Las tradiciones artísticas y culturales de Barranca Bermeja se toman la capital del país. En las noticias del entretenimiento los esperamos con todos los detalles del Festival de Usaquén. Hola, hola, los saludos desde el Centro de Merca Artesanías de Usaquén. Iniciamos las noticias nacionales del entretenimiento con la Feria de Arte y Cultura de Barranca Bermeja. La gastronomía, la cultura, el turismo, las tradiciones del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso de Barranca Bermeja se toman la sede del Centro de Emprendimiento Merca Artesanías en Usaquén en la Feria de Relacionamiento, Promoción Turística y Cultural del Puerto Petrolero Santanderiano. Llevando ese calor barranqueño, la muestra de la tradición de la ribera del río Magdalena, la muestra de la pollera colorada. La muestra tiene como objetivo promover el proceso de reactivación económica de la región. A mostrarles y hacerles esa invitación al centenario de la ciudad, el próximo año estaremos cumpliendo 100 años. La feria estará abierta al público hasta el próximo domingo en Usaquén de Bogotá.